Ya están disponibles mediante venta online los aviones planeadores de la marca Playtif, de la cadena Lidl. Tienen un precio de unos 8 euros. Esta versión se distingue de las anteriores en varios detalles. Para empezar, los corchos traen marcas para recortar las superficies de control, lo cual es de una cierta ayuda a la hora de motorizar estos planeadores. Además, el borde de fuga del ala tiene un menor espesor que el de las versiones anteriores. Esto mejorará sus características aerodinámicas. Bajo la cabina trae un peso cilíndrico. El peso del planeador, sin este peso cilíndrico, es de unos 140 gramos. Y esto es todo, gracias.